...años en ti, que soy, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde parte la esperanza, donde todo sea triste y simplemente... ...no sabes lo que quieras decir, en todo todo esta noche, en este caso, en este caso. Con un corazón sincero, para mi corazón sin miedo, mi hermoso tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!